Pude entrar, ya tengo bastante pila Vamos a comenzar Como pueden ver ya tengo un niño Vamos a ver otro niño Oh no, ya se quien es Que es eso Ah, un hipopótamo Que era eso Estamos más listos Bueno ya se murió el audio No, antes de aquí Aquí estamos Nuestro primer Boss O un boss Un mini boss No, no, no No, no, no No, no Mato todos los gatos Mato todos los gatos Ay Dios Ay Dios Ya me mató el gato de la hacha Igual el gato de ninja También No, ya me mató el gato de la hacha Otra vez No, ya me mató el gato de la hacha No, ya me mató el gato de la hacha No, ya me mató el gato de la hacha ¡La rapidez! Al menos nos echamos algunos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos a buscar! ¡Cañón de gatos! ¡No! 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 ¡Carga! ¡Ricardo! ¡Cañón de gato! ¡Nueve de hecho! ¡Nueve de hecho que no se aguante! ¡Nueve de hecho! ¡Oh! ¡Lo vencimos! ¡Lo vencimos! ¡Nueve de hecho! ¡Y ya! ¡Nueve de hecho! 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 ¡Adiós! ¡Nueve de hecho! ¡Nueve de hecho!